Diez años de cárcel a quienes agredan a personal médico, esto gracias a reforma aprobada por diputados. La pena también aplica a quienes dañen instalaciones públicas o privadas de trabajadores de salud y a quienes atenten contra el personal de las Fuerzas Armadas que colaboren durante la contingencia sanitaria o desastre natural. Este dictamen ya fue turnado al Senado de la República.